Es decir, ¿qué herramientas podemos reemplazar con el soldador? El soldador, ustedes lo encuentran así, lo pueden encontrar en ferreterías, o si, un poco más cercano, en la caja de herramientas del marido, seguramente van a encontrar uno. El marido cree que solamente sirve para metales. Bueno, nosotros les vamos a enseñar que sirve para otro tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, para reemplazar a un pirograbador. Ustedes saben que un pirograbador es para madera, diferentes tipos de madera. Y les voy a mostrar, por ejemplo, soceñéndolo así, haciendo bastante presión, distintos tipos de madera pueden hacer, incluso diseños, pueden puntear, o incluso seguir, como en este caso, algún tipo de diseño. Ese es uno de los usos, uno de los reemplazos que les podemos dar. Vamos a correr esto por acá, y les quiero mostrar también, para hacer sellos, podemos usar en goma espuma, hacemos unos sellos hermosos, y hacemos primero con marcador un diseño, el que cerramos, y ponemos, ¿sí? Acuérdense de limpiar la herramienta después de cada uso, porque esto le deja bastantes residuos. Una vez así, le ponen pintura, como en este caso, y hacen unos sellos bárbaros. Segundo uso, listo. Vamos a la tercer utilidad, que es, bueno, más o menos también reemplazar un cúter, como en el caso que hizo Valeria hace un ratito. ¿Qué hacemos? Tanto un diseño lo podemos desbastar por dentro, tengan presente que el soldador, el calor desbasta muchísimo, así que cuídense en los bordes, tanto por dentro como por fuera, ¿sí? Y con esto podemos hacer diferentes tipos también de sellos, van desbastando así. ¿Sí? Tenemos el tercer uso. Vamos a uno que seguramente no lo saben. En algún tipo de tela que tenga algo acrílico o que tenga algún tipo de nylon, como puede ser la tela polar, van a hacer orificios. Miren qué netos, qué lindos que quedan. Voy a levantar un poquitito la tela. Y con esto estamos reemplazando un sacavocados, algún tipo de herramienta que se usa para perforar y después pasar algún tipo de hilo rústico, una lana o también un cordón. Y también no se olviden que lo pueden usar en diferentes tipos de plásticos o en acetatos para hacer los stencils que quieran. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con vídeo.